Vamos a cambiar de historia, que se lanzó al vacío luego de deslizarse por una alberca infinita en un rascacielos de Dubai. Vean aquí las imágenes, esquiando sobre la piscina ubicada en el piso 77, hasta llegar a una rampa por la que luego pegó tremendo salto. Ay, 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 mire ese hombre, bravo. Aquí están las espectaculares imágenes que, bueno, documentaron todo esto, lo captó un dron y el deportista, quienes tres veces campeón mundial de wake skating, que es como skate en el agua, pues abrió un paracaídas para aterrizar en una playa, y la verdad que hay que tener nervios de acero, y ya escucharon, el hombre es un profesional, así que cero ideas para ustedes.